Alí, hubo un hombre al que todos conocemos bien Alí, nació en los principios de la humanidad Alí, era tosco, feo, gordo y barrigón Alí, si su nombre era Alí Alí, montaba un dinosauro lento y cabezón Alí, y en las mañanas se paraba y se iba a cazar Alí, y en las praderas animales se empezaba a buscar Alí, es el hombre más feo que existió Alí, hombre más feo no ha podido nacer Alí, vivió el rey de la cuna de mar Fíjense lo que pasó Se metió en la selva y en un árbol se trepó Alí, y arriba del árbol su casa construyó Alí, ningún animal lo quiere molestar Alí, porque saben bien que es un infeliz Alí, es el hombre más tornido que existió Alí, de los principios de la humanidad Alí, y fue el rey de la cuna de mar Fíjense cómo se va Ahí va, mírenlo Pero qué pasa Se quen mucho Cabalga, monstruo Cabalga ¡Ay, oh, dinosauro! Cabalga, cabalga Pronto llegará